... Señora Presidente de Chile, Michela Chalet, señor Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, señor Presidente de los Estados Unidos de México, Enrique Peña Nieto, señores Ministros de Relaciones Exteriores, de Economía y Finanzas, señor Presidente Electo de la República de Perú, pero Pablo Kuczynski. Señoras y señores, quisiera dar estas breves palabras, primero expresando mi agradecimiento a Michela Chalet y a través de ella al pueblo chileno por esta acogida tan hermosa en Portobaras, una ciudad creada en 1853 a orillas del lago Yanquiwe y que hoy en la mañana he tenido la oportunidad de caminar por toda la ribera del lago, claro, creando un problema en el tráfico porque temprano ya hay mucho movimiento vehicular, pero apreciando la belleza de esta ciudad y que está, me parece, a las orillas del volcán Osorno y Calbuco y que además nos muestra el emprendimiento de su gente en aspectos como lo que es el tratamiento de la madera certificada, la ganadería, etcétera. Temas que durante mi caminata pensaba todas las oportunidades de aprender de experiencias de aquí con otras ciudades del Perú como Arequipa, donde tenemos muchas semejanzas. Así que, dando estas palabras de agradecimiento, yo quisiera también señalar que para mí ha sido una enorme satisfacción al término ya de mi gobierno haber podido ejercer la presidencia pro tempore, de tal manera de poder haber, en estos cinco años, haber conocido más a mis colegas, haber establecido una relación de amistad, de camaradería, de buena voluntad, que hemos pasado un sinnúmero de experiencias en las cuales nos hemos dado siempre el aliento, la fuerza para seguir adelante. Yo quisiera también señalar que como una muestra de que en el Perú hay una política de Estado en lo que es el espacio de la integración, hoy día vengo con mi relevo, Pedro Pablo Kuczynski, para demostrar que el Perú va a continuar en la línea de seguir participando activamente como socio de esta alianza del Pacífico, en la cual vamos a trabajar juntos como Estado para asumir las tareas y las responsabilidades que tengan a bien todos los miembros de esta alianza, encomendarnos. Durante nuestra gestión de un año, yo quisiera resaltar algunas actividades que voy a tener que leerlas porque son varias, así que me disculparán. Primero que hemos llegado a la decimoprimera cumbre con el acuerdo marco y el protocolo adicional a este acuerdo ya en plena vigencia, que esto se ha hecho el primero de mayo de este año. En segundo lugar, me parece importante subrayar la relación con terceros, considerada prioritaria para la alianza del Pacífico. Y en este sentido debo mencionar que hemos pasado de 32 a 49 países observadores. Y en una relación en la cual hemos avanzado en temas de cooperación y tratando de encontrar espacios para que cada país observador sienta por dónde puede canalizar sus intereses, sus vocaciones, y de esta manera que los países observadores se sientan también parte integrante ya de la alianza del Pacífico. Asimismo, hemos aprobado el nuevo esquema de trabajo para el desarrollo de la cooperación con los estados observadores en el marco de la alianza, como ya lo acabo de mencionar. Asimismo, se ha establecido un sistema dual en la generación de la cooperación y el foro de cooperación que le tocará a partir de ahora a Chile a implementar. Para ello, debo felicitar a Chile y congratularnos por este éxito ministerial con estados observadores celebrados anteayer bajo este nuevo formato. Asimismo, también se han dado importantes avances con dos importantes organizaciones internacionales. En primer término, contamos con un marco preliminar de cooperación con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, producto de la segunda reunión de ministros de la alianza del Pacífico con la ASEAN y de las dos reuniones técnicas celebradas en Yakarta y Bangkok, que han permitido afinar el marco general de la cooperación con este espacio prioritario hacia Pacífico. Y esperamos que la alianza del Pacífico coseche sus frutos bajo la presidencia chilena en la oportunidad de la reunión de ministros que se hará en las fechas de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, en septiembre de este año. En este mismo contexto, quisiera destacar el diálogo informal sostenido entre la alianza del Pacífico y APEC. El 18 de noviembre del año 2015, donde tuvimos Manila, donde tuvimos el honor de contar con Juan Manuel también. Y así como la reciente suscripción de la declaración conjunta sobre asociación entre los países de la alianza del Pacífico y Canadá, firmada el 8 de junio de este año, en la Ciudad de México. La primera es que se suscribe con un Estado observador y que establece un marco definido de cooperación con un país que desde sus inicios buscó una aproximación con este bloque importante que es la alianza del Pacífico. De igual manera, me es muy grato valorar el éxito de la reunión de viceministros de los países de la alianza del Pacífico y del MERCOSUR, realizada el 20 de mayo pasado, gracias a la cual contamos hoy con una agenda inicial de trabajo que le corresponderá a la próxima presidencia por tiempo de desarrollar. Asimismo, deseo resaltar los consensos que se han venido trabajando con la Unión Europea en una importante agenda en las áreas de movilidad de personas, educación y facilitación del comercio que también se encuentra ya en desarrollo. Deseo también destacar que durante la presidencia pro-tempore del Perú logramos ejecutar 21 proyectos de cooperación con 16 Estados observadores en diversas áreas tales como educación, desarrollo sostenible, servicios portuarios, innovación, tecnología y agricultura intensiva, industrias creativas, protección del consumidor, pymes, entre otras. Y de igual manera, realzar que por primera vez la alianza del Pacífico otorgó cooperación sur-sur a un grupo de 7 Estados observadores latinoamericanos a través de la celebración del seminario sobre el desarrollo e internacionalización de las pymes y facilitación del comercio, llevado a cabo en la ciudad de Lima el 20 de abril pasado. También quisiera referirme asimismo a la gran cantidad de eventos, seminarios académicos y de promoción realizados en el extranjero con el valioso concurso de las misiones de los países de la Alianza del Pacífico y que suman aproximadamente 60 actividades en los últimos 12 meses de los cuales 5 fueron efectuados en América del Sur y Centroamérica, 12 en Norteamérica, 17 en Asia, 18 en Europa, 12 en el Medio Oriente y 6 en África. Y resaltar también la celebración en Lima de los siguientes eventos efectuados durante nuestra presidencia pro-témpore. El segundo seminario y rueda de negocios de empresarias líderes de la Alianza del Pacífico realizado entre el 20 y el 21 de octubre del año pasado. El segundo encuentro de instituciones de educación superior del 11 al 13 de mayo de este año. El primer foro de educación Alianza del Pacífico el 18 de mayo del 2016. El encuentro de jóvenes de la Alianza del Pacífico organizado por la Nestle y patrocinado por Suiza el 19 de mayo de este año. El cuarto foro de innovación y emprendimiento LAP4, 1 y 2 de junio del 2016. Y así tendría un sinnúmero de eventos que hemos realizado, pero tampoco quiero aburrirlos. Así que voy a decir que todavía queda una lista larga de eventos. Y que estoy seguro que esto vamos a continuar replicándolo ahora con Michelle en la presidencia pro-témpore. También es importante señalar que aproximadamente 3 de los 4 aspectos señalados en la reunión de Paracas se han venido realizando. Por ejemplo, el acuerdo para el intercambio de información migratoria, la exoneración de visados para ciertas categorías migratorias, la creación del fondo de becas, la agilización en los trámites de comercio exterior, a través, me parece, en Magali, de las buses, las ventanillas únicas de comercio exterior. Interoperabilidad de esas ventanillas, como había dicho, el fondo de capital emprendedor, exporta fácil, entre otras. Así mismo, quisiera resaltar la creación de los grupos técnicos de trabajo de medio ambiente y crecimiento verde y el subgrupo de agenda digital común. Estos son algunos de los trabajos y avances que hemos venido realizando. Lo hemos hecho con todo cariño, con mucho corazón para sacar adelante la alianza. Y señalar, para terminar, que la alianza, si hoy en día asume un comportamiento del grupo o el espacio económico, comercial y de cooperación más dinámico de América Latina, tiene, como dije ayer, todavía retos y desafíos hacia adelante. Aspectos que no vamos a poder manejar nosotros, que son las externalidades. La situación internacional nos va a pegar, no necesariamente bien. Yo creo que lo que podemos hacer nosotros es utilizar todas estas herramientas que nos da hoy día el acuerdo marco y el protocolo que sea consecuente a este acuerdo marco y que hoy día no se está todavía utilizando. Estamos en un proceso de difusión, en un proceso que los emprendedores, el sector privado entienda y vean las bondades y facilidades que le dan todo este esfuerzo gubernamental. Yo creo que eso nos va a poner el mejor pie frente a las externalidades que se vienen en el futuro. El segundo tema es cómo avanzar en lo que es calidad. En la Alianza del Pacífico, Chile está ya en la OCDE, México también en la OCDE, Colombia está avanzando en su incorporación en la OCDE y por lo tanto el Perú también tiene que entrar a la OCDE. Es un proceso de mediano plazo y yo pienso que ya la siguiente administración va a tener que tomar la aposta en este tema, pero como a veces conversábamos, estos espacios de buenas prácticas también podemos hacer algo similar en América Latina, que la Alianza del Pacífico sea un referente de buenas práctico de buenas prácticas y de buenas prácticas también. Por eso quiero resaltar el tema de esta comisión ambiental que nos va a permitir seguir avanzando en un desarrollo sostenible. Y cuando digo buenas prácticas quisiera insistir en el tema de buscar la construcción de un certificado de buenas prácticas o de calidad Alianza del Pacífico. Podemos trabajar esto en lo que es el área pedagógica, como lo señalé ayer, poder homologar a través de una entidad supranacional acordada por los cuatro países miembros, de tal manera de poder homologar, certificar a determinadas universidades y centros superiores tecnológicos que sean reconocidos por los cuatro países, de tal manera que los muchachos que estudian en estos colegios o en estos centros superiores con certificado de Alianza del Pacífico puedan trabajar en cualquiera de nuestros países sin ningún problema porque está reconocido su título. Y lo mismo podríamos avanzar en lo que es la calidad. Siempre, uno de los temas que hemos conversado entre los jefes de Estado ha sido de que hoy día la principal barrera o impedimento de ingreso a un mercado ya no son los aranceles, sino son las barreras, la calidad, o las barreras para arancelarias, que es la calidad del producto. Entonces, en el Perú hemos construido un sistema nacional de calidad, el Instituto Nacional de Calidad, porque el Perú está entrando a un proceso de coproducción en materia de aviones, vamos a entrar en coproducción en industria de helicópteros y estamos entrando en un proceso de transferencias tecnológicas. Hemos adquirido un satélite que en el mes de octubre, Pedro Pablo, vas a tener tú el honor de lanzarlo. ¿No? Iremos entonces, ¿no? Pero algo vamos a lanzar en octubre. A ver, no sé, algo o alguien, pero algo vamos a lanzar en octubre. Entonces, para nosotros el problema es la calidad. Si queremos entrar en un proceso de coproducción y queremos asociarnos, eslabonarnos en las grandes cadenas de producción mundial, lo primero que nos piden es calidad, que el remache, que la tuerca, que los sistemas, los componentes de un equipo tengan una calidad. Entonces, yo propondría trabajar una certificación de calidad, puede ser Alianza del Pacífico y que tenga un reconocimiento supranacional. Para esto, nosotros ponemos a disposición este esfuerzo que hemos venido haciendo durante años de la creación de un Instituto Nacional de Calidad y ponerlo a disposición de la Alianza del Pacífico para poder trabajar todos un protocolo que sea homologable y que tenga, pues, la confianza de poder eslabonarnos en cualquier industria que nuestras condiciones materiales nos lo faciliten. Y que esta certificación de calidad, Alianza del Pacífico, sea reconocida. Por ejemplo, nosotros tenemos, en estos cinco años de gobierno, en mi país hemos creado aproximadamente 35 o 36 programas sociales. La mayoría de estos programas sociales le están dando la certificación ISO 9001 en los procesos. De tal manera que eso ya genera confianza, genera eficiencia, eficacia y reconocimiento de organismos multilaterales que quieren cooperar en estos programas o aprender nuestras experiencias para llevarlas a otras zonas. Pero lo básico es la certificación. Entonces, yo pienso que son esas cosas que uno cuando ya está para salir, se acuerda, ¿no? Dice, esto todavía falta trabajar. Entonces, antes de entregarte la presidencia pro-témpore de Michel, pongo estas dos ideas sobre la mesa. Y yo creo que en tu gestión podría analizarse, de repente se puede trabajar por ahí, para tener un referente de calidad, así como la OCDE es el referente de calidad a nivel mundial, que los certificados de calidad de Alianza del Pacífico sean el referente, por lo menos en América Latina, y que genere confianza internacional. Con estas palabras, el Perú agradece a cada uno de los estados miembros de la Alianza del Pacífico el habernos permitido trabajar asumiendo la presidencia pro-témpore. Agradecerles la cooperación amplia y que hemos tenido de manera transparente en este año en el cual hemos podido hacer una serie de reuniones, tanto en el Perú como en los países miembros de la Alianza del Pacífico, como hemos podido enviar delegaciones a otras zonas a buscar encadenamientos, a buscar asociaciones de cooperación. Agradecerles porque si no hubiera sido por la cooperación, si no hubiera sido por las disposiciones que ustedes dan a los equipos, esto no hubiera sido posible. Con estas palabras, Michel, te entrego la presidencia pro-témpore y la responsabilidad de la conducción de la Alianza del Pacífico para este año. Gracias. Gracias.